Bueno, cuando yo pienso en el centro pienso en vida, pienso en mi infancia, pienso en mis compañeros, pienso en alegría, pienso en ese montón de sitios que a lo largo de mi vida no solamente tuve que transitar por ellos, sino que viví lo que ellos significaban. Recuerdo eso, se me viene la época en que paseaba junto con mis padres en el parque central o los paseos igual en el parque La Concordia, se me vienen mucho los recuerdos infantiles, no sé, la iglesia, las palomas, ver la gente en estas plazas. Es que el centro es Tegucigalpa y no el que no ha vivido el centro no ha vivido Tegucigalpa. En términos urbanos, el centro de una ciudad es el área donde normalmente se lleva a cabo la mayor cantidad de intercambios entre personas. Ese es un centro, es donde quizás se depura la identidad de las personas que viven en la ciudad. Yo creo que la obra de Ezequiel Padilla es una voz que te invita abiertamente a venir al centro, a venir y disfrutarlo y darte cuenta de que de verdad es el núcleo de Tegucigalpa. O sea, todo lo que se mueve alrededor de Tegucigalpa se genera aquí. El centro era como cualquier calle, y al menos para mí. El cambio vino cuando comenzó a ordenarse la ciudad en el tiempo del alcalde Merriam. El centro era extraordinariamente grato, bello, se abrió la peatonal, se preservó la vista hacia la parte alta de la ciudad. Hacer del centro lo que uno busca como alcalde, que sea representativo, que permite el intercambio de ideas, de sentimientos. Y, bueno, yo diría que la gente fue feliz. Pero creo que como la misma pintura de Ezequiel Padilla lo refleja, lo más importante son los seres humanos, lo más importante son las alegrías de los niños al venir acá. Te vas dando cuenta de lo que tiene la ciudad misma, que puede ser un gran atractivo turístico. Creo que estamos dejando que se duerma eso. Y es necesario que le demos realmente el valor para volver el centro un espacio turístico, un atractivo que realmente pueda también generar, verdad, en la economía, pues que sea mayor. Me parece que el centro merece y las personas merecen una segunda oportunidad.